Toma pa' que goces, toma pa' que goces Toma pa' que goces, toma pa' que goces Toma, toma, toma pa' que goces, toma, toma, toma pa' que goces Toma, toma, toma pa' que goces, toma pa' que goces Yo sé que te gusta, mi ritmo a ti te asusta Cuando yo me pego, tú y yo nos vamos lejos Tiraste la maroma, querías de esto, pues toma Tú estabas fronteándome, pero terminaste en coma Yo sé que te dejaste llevar por el aroma Corre por la mía, que en esto tengo un diploma A mí me gusta bailar apetado, bien pegadito sin mirar pa'l lado Como la Celia, tremendo tumbado Que todo el mundo se quede enlembado A mí me gusta bailar apetado, bien pegadito sin mirar pa'l lado Como la Celia, tremendo tumbado Que todo el mundo se quede enlembado Toma pa' que goces, toma pa' que goces Toma pa' que goce, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goce Toma pa' que goce Yo sé que te crees que chiste Pero conmigo te fuiste Se te olvidó lo que hiciste Yeah, yeah, yeah Y se goce, dale, pégate y maltratame Haz lo que tú quieras, dale, mátame Tú sabes cómo hacerlo, cómo yo me desenvuelvo Pero dale rapidito porque yo me desespero Este boom, boom, se suelta la loba full moon You better come back to my room Esto solo empieza sin delicadeza Y cuando termina siempre salgo ilesa Este boom, boom, se suelta la loba full moon You better come back to my room Esto solo empieza sin delicadeza Y cuando termina siempre salgo ilesa A mí me gusta bailar apretado Bien pegadito, sin mirar pelado Como la Celia, tremendo tumbao Que todo el mundo se quede enlembao A mí me gusta bailar apretado Bien pegadito, sin mirar pelado Como la Celia, tremendo tumbao Que todo el mundo se quede enlembao Toma pa' que goce, toma pa' que goce Yes, coming over La pirámide, yeah, yeah, yeah Yo sé que te gusta, mi ritmo a ti te asusta Cuando yo me pego, go Toma